En Tardes de Café estamos de fiesta. Festeja tu cumpleaños con una divertida piñata y un delicioso pastel que las Jazz Barriga y Dulcería Mayoreo Abastos tienen para ti. Si cumples años, llama a nuestros teléfonos en el estudio durante el programa en vivo que se transmite a las 4 de la tarde. Esto es Tardes de Café.